El taller de socialización y validación de la propuesta de política criminal democrática del Estado de Guatemala se llevó a cabo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional con la intención de oficializar el documento a finales de abril. La política abordará cuatro ejes de trabajo, prevención, investigación, sanción y reinserción social. Fue creada con el objetivo de incidir en el abordaje de los fenómenos criminales priorizados mediante la articulación entre las medidas disuasivas, preventivas y de persecución penal. Por su parte, Álvaro Ferrandino, representante del Programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, manifestó que se trata de un instrumento de carácter inclusivo. Agregó que su construcción necesita el apoyo y aporte de todos los sectores de la población. Para DCATV informó Jardín Yelmo.